Los mejores culos de Free Fire Aquí con este traje de Salvaje, no me acuerdo como se llama el traje Pero bueno, chequemos, ustedes van a votar Cuáles son los mejores, miren este De Eva, ahora de Moco Oh, Moco Miren el de Moco Wow, el de Moco, a ver Capella, wow Chiquito, chiquito, pero bien A ver, ahora A un 94 Culillo Ahora chequemos El de Paloma Wow, 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 nalguitas Ahora chequemos El de Nikita Lo tiene metido Bueno Patadona, órale Chequemos el de Kelly Bien, bien Oh, mire Oh, oh Excelente Ustedes me van a decir Cuál es el mejor Decirme, decirme Cuál es el mejor Culito Uh De los Free Fire A ver Sigue el de Laura Eh Bien, Laura A ver Ahora sigue el de Caroline Oh, Caroline Nice, Caroline A ver Wow Hasta se le ve por debajo Nice A ver Que es Siguiente Solo Tengo esos culitos Amigos Viendo los mejores Culitos De Free Fire Ustedes Coméntenme En los comentarios Cuál es el mejor Para mí Para mí El mejor Es el De Moco Moco Es el que más me gusta Moco Bueno amigos Déjame Quiero saber en los comentarios Cuál es el Que te gusta más a ti Nos vemos Hasta el siguiente Vídeo Chau 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 Gracias.